Hola, ¿cómo les da? Le damos la bienvenida a todos y a todas a una nueva edición de Unirío TV Noticias con un tema excluyente, tal es la Asamblea de Consejo Superior desarrollada en el día de ayer. El tema saliente justamente es la defensa de la educación pública y la realización de la marcha prevista para el próximo martes 23 de abril ya definido con un horario, esto es, a las 11.30 de la mañana. Vamos a dialogar en primer término con Marisa Rovera, rectora de nuestra institución, también con Rodrigo Tello, consejero superior no docente, con Santiago Lovera, consejero superior docente y con Héctor Polinori, también consejero superior por el claustro docente. Los escuchamos. No voy a repetir, creo que fueron más que elocuentes y profundas las distintas intervenciones. Lo que sí creo que eso justamente, como síntesis decir que la causa es solo una. Lo que sí tenemos que ser empáticos y ser abiertos a la hora de aceptar que a veces tenemos diferentes maneras de expresarlo, de defenderlo, de decirlo, de llegar al vecino y en esa diversidad es que nos construimos como institución democrática. Entonces, no sirve decir que solo de esta forma está bien y de esta forma está mal. No suma, resta. Entonces creo que la manera en que realmente nos vean desde la afuera lo que realmente somos y lo que significamos como institución de educación superior, pública, libre, gratuita, inclusiva, es que aceptemos esas diferencias del como, pero no de la causa, porque si no nos tornamos excluyentes. Hoy podemos decir después de todas las intervenciones que de ninguna manera nada se contrapuso. Lo que pudo haber sido una nota que diera lugar a que acá debatiéramos el como, de pronto se transformó en algo ya organizado y que acá debatimos en el adherir, en el acompañar, porque estamos convencidos de esa causa. Y probablemente algunos de los que están acá presentes hubiesen preferido el abrazo, el banderazo. Y no es tan mal. Por eso digo que no seamos excluyentes, seamos abiertos a la hora de decir, vamos a marchar y vamos a marchar. Pero si hay otro que quiera hacer un abrazo simbólico, también está bien. Y si podemos hacer una llegada a un punto fijo en la ciudad y mostrar una mini UNRC, también está bien. No es esto sí o esto no. Y si de pronto no llegó la agenda de una comisión, cualquiera puede traer una propuesta y debatirla. Eso es la universidad pública. Porque estamos poniendo el foco en la causa. Y celebro que hoy todo, cualquiera haya sido la intervención, pongamos por delante la única gran bandera. La defensa de la educación pública. El claustro no docente, la idea inicial era hacer adhesión a lo que se había planteado a nivel nacional con la federación, con la FATUN, en consonancia con los gremios docentes, en realizar un paro con una movilización el día 25, que ya se estaba planteando, ya se había consensuado. Luego, este frente universitario se juntó con el SIN y decidieron de manera unánime, conjuntamente con este frente sindical, realizar la marcha el día 23. ¿Y qué panorama encontraron en el encuentro con el resto de los consejeros? No, la verdad que por ahí se pone un poquito medio difícil algunas discusiones, digamos, en el sentido que todos estamos de acuerdo en la defensa de la educación, pero a veces no encontramos ahí la manera de ver cómo tenemos que llevar adelante esa defensa. Por eso nosotros fuimos muy tajantes en decir que nosotros ya la marcha estaba en marcha, adheríamos a ese plan de lucha. Bueno, está bueno que el Consejo Superior haya podido decidir acompañarle y participar activamente. Finalmente, entonces, ¿qué va a suceder el día 23 de abril? Sí, el día 23 vamos a marchar por la ciudad de Río Cuarto en defensa de la universidad y bueno, dejar en claro que esa es la consigna. Se han dejado de lado algunas cuestiones que son sectoriales propias de los distintos gremios y esta es una marcha de unidad en defensa de la educación. Tengo participación como consejero, alguna vez estuve participando en el gremio, por eso estoy medianamente informado. En el día de ayer hubo una reunión en la multisectorial donde participaron el gremio docente, el gremio no docente, agrupaciones estudiantiles, la cual decidieron participar activamente de la marcha federal del día 23 de este mes que va a dar lugar en Buenos Aires. ¿De qué manera se puede participar? Yendo a Buenos Aires para acompañar esa marcha, lo cual desde el punto de vista económico y logístico sería un esfuerzo demasiado grande. Entonces, lo que se planteó ayer en la multisectorial y que trajeron ambos gremios al Consejo Superior es de realizar una marcha acá para acompañar. Eso se ha hecho a lo largo y ancho del país, justamente por el tema logístico de viajes, costos, etc. ¿Qué va a suceder finalmente? Sí, finalmente el Consejo Superior, no diría tras un largo debate, sino cada uno mostró sus puntos de vista, los estudiantes, los diferentes consejeros, pero todos estuvieron de acuerdo con acompañar a esta marcha. ¿Cuándo será esta convocatoria? ¿Cuándo es la fecha y horario en que se va a marchar? En principio se decía que podía ser en horario del mediodía la marcha, pero si nosotros la idea es hacerlo con el resto de la comunidad, sería, esta es una opinión personal, sería inconveniente, por ejemplo, para los colegios secundarios, primarios, docentes primarios y secundarios que asistan a la marcha. Así que hay que, se dará algún debate para ver en qué horario y a partir de eso se declarará un azueto, un azueto académico y administrativo en la universidad una hora antes de la asistencia a la marcha. Es muy importante transmitirle a la comunidad que los cuatro claustros que conformamos el Consejo Superior, hemos llegado a una instancia de un acuerdo muy importante en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad, que es lo que repetimos siempre. Y bueno, la idea es adherir a la marcha del día 23, no solo adherir, sino también convocar a la comunidad de Río Cuarto a que participe, y allí vamos a hacer lectura, nuestra rectora va a hacer lectura del documento que se va a leer en la marcha federal, que se va a llevar a cabo en Buenos Aires, del SIN, del Consejo Interuniversitario Nacional. Y bueno, creo que es una instancia de poder advertirle a la comunidad que la situación de la universidad es muy difícil, que estamos, como más o menos todos saben, con un presupuesto muy, muy acotado, y que esta es una manera de poder visibilizar esto, y también poder visibilizar la importancia que tiene la educación pública, y que la sociedad sepa y tenga muy en claro que es lo que se está proponiendo desde el Gobierno Nacional. Acabamos de compartir entonces algunos conceptos de algunos de los integrantes, justamente de lo que fue la Asamblea del Consejo Superior, con una presencia de público muy nutrida, muy concurrida, por cierto, porque bueno, el tiempo apremia y la defensa de la educación pública no puede perder más tiempo. Es por eso que hubo tres horas de intenso debate para visibilizar justamente el tema de la educación pública, el contexto de crisis por el cual atraviesa, para que llegue hacia los otros sectores de la sociedad. Recién hablábamos con algunos integrantes de la Asamblea del Consejo Superior, vamos a hacer lo propio ahora con Ana Paula Díaz, quien es la banderada mayor de nuestra institución, también con Valentín Caglieri, consejero superior estudiantil, y también flamante presidente de la Federación Universitaria de Río Cuarto, y por último con Jeremías Biglia, consejero superior perteneciente al claustro de los graduados. Acá más que todo vengo como estudiante y como vocera de la Asamblea de Filosofía, y como asamblea creemos que es muy importante, y estamos en contacto con otras carreras, hacer frente como estudiantes, posicionarnos en favor de la educación pública, y teniendo en cuenta que está en riesgo, sobre todo porque el presupuesto de la universidad tiene un día de fin, entonces estamos viendo qué hacer como estudiantes frente a eso, creemos sobre todo en la acción conjunta con los otros claustros, con la difusión de clases públicas, con la participación activa de los estudiantes, sobre todo con dar respuesta, por ejemplo ahora que está la marcha el 23 de abril. Estamos pensando en un plan de lucha conjunto para dar respuesta a esta educación pública que peligra, y que sobre todo tiene que ver con la producción del conocimiento, con el vínculo con la sociedad, con la propia participación, o sea, sin la educación pública muchos no podríamos estar estudiando, entonces nos parece importante defenderla. La palabra abanderada de la Universidad Nacional de Río Cuarto, imagino que también te hace asumir un compromiso, una responsabilidad, ¿qué valores crees que estás representando portando a la bandera de nuestra institución? Y bueno, sobre todo creo que, o sea, por un lado me enorgullece ser parte de, o sea, estar en esta posición, como vos decís, es una gran responsabilidad para con todos los otros estudiantes, sobre todo también para los que no pueden estar acá en este momento, ni siquiera con la gratuidad, entonces eso creo que el valor es la gratuidad, el compromiso social, el diálogo, la crítica, ¿no? El conocimiento crítico que produce la universidad. ¿Vas a estar participando de la marcha? Sí, por supuesto, vamos a estar ahí, con la Asamblea de Filosofía y con las otras asambleas de las otras carreras. Como primera instancia, o sea, lo fundamental que es la marcha es demostrar lo que pensamos, que la educación es libertad y que el Estado tiene que garantizar esa educación y es fundamental que la educación sea pública para que tenga la accesibilidad para todos los estudiantes y eso es lo que vamos a tratar de representarlo y comunicarlo a través de esa marcha. ¿Van a estar participando como estudiantes? ¿Van a tomar la aposta tal vez de emitir un mensaje? Así es, o sea, el comunicado es universitario, nosotros como miembro y claustro universitario también como estudiantes vamos a estar formando parte de la marcha. ¿Cómo viste hoy el debate, la discusión del Consejo Superior? ¿Fueron muchas horas para llegar a este acuerdo? Sí, fueron muchas horas, eso sí. Y lo que yo veo fue que el qué ha estado todo claro y eso es lo que más me alegra. El qué en lo que voy es que todos estamos de acuerdo en defender la educación pública. Quizás hubo algunas otras opciones para hacer, para realizar, que una quizás puedan ser complementarias, que diferían en el cómo simplemente, pero todos estamos de acuerdo en el qué, en proteger la educación pública. La postura ha sido muy clara en relación a lo que se acaba de votar por unanimidad, de adherir a la marcha que se ha conformado a nivel nacional a través del SIN y por supuesto replicar la misma actividad en la ciudad de Río Cuarto con un claro mensaje que tiene que ver que todos los claustros estamos actuando en defensa de la educación pública, teniendo a todos los que conforman a la comunidad universitaria como protagonistas y en pos de defender a lo que nosotros consideramos como un bando fundamental de lo que hace a nuestro sistema social. ¿Cuál es el aporte que hacen los graduados en esta defensa, en esta lucha, teniendo en cuenta que tal vez ya no son parte del día a día de la universidad? Yo creo que en relación a los graduados el mayor aporte tiene que ver con esa cuestión de identidad, de lo que hacen los trayectos cada una de nuestras vidas, en haber transitado por una universidad pública que nos posibilitó insertarnos en el campo profesional. La magnitud del impacto que tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto en lo que hace a la formación de los recursos humanos tanto en la ciudad como en las regiones siderales es muy importante y creo que eso también se refleja en ese sentimiento de comunidad que tiene por cada una de las personas que se han transitado por la institución. También imagino que el número y la cantidad de graduados que tiene la Universidad de Río Cuarto le aporta un plus. Sí, por supuesto, como lo decía recientemente, sobre todo en lo que hace también al impacto en cuanto a la formación de los recursos humanos en nuestra ciudad, que es tan importante para el desarrollo que pensamos como país en términos de desarrollo social, en términos de desarrollo económico y también, sobre todo, en el impacto que tiene el desarrollo tecnológico, científico y también en las otras funciones que tiene también nuestro graduado que tiene que ver también con la investigación. Escuchábamos entonces la segunda parte de este informe preparado, elaborado por nuestros compañeros de trabajo en el día de ayer y como se veía en cada uno de los testimonios y en cada una de las voces participantes una de las ideas principales es justamente esa convocar a sectores que van más allá de lo que es nuestro propio mundo universitario por ello es que ya fijaron su compromiso las tres centrales obreras esto es la CGT y la CTA autónoma y también la CTA de los trabajadores como así también integrantes desde la ciencia, integrantes desde el comercio desde la industria, en fin, justamente presentar una unidad y la idea, presentar una marcha que sea multitudinaria y contundente vamos a seguir ahora con lo que es el tema de la visibilización de esta crisis profunda por la que atraviesa nuestra educación pública ahora la palabra la tiene Daniel Garis, secretario general de ATUR Asociación de los Trabajadores de la Universidad de Río Cuarto La verdad que estamos trabajando bastante duro bueno, esto primero permíteme que aclare que viene de un frente sindical que es a nivel nacional en el cual están las federaciones de los gremios docentes la federación docente, la FATUN y la FUO en representación de los alumnos bueno, este frente sindical había trabajado para conformar algunas medidas ha sido indirectas en reclamo de la universidad pública ¿no es cierto? del financiamiento y de definiciones políticas de enviar la plata a otro lado y no hacer la sociedad puntualmente en este caso a la universidad bueno, este frente se formó, había propuesto una fecha de una movilización el día 25, posteriormente un par de días después hubo una reunión de ENSIN y a pedir ENSIN en esa reunión se modificó la fecha para el día 23 y ENSIN dio el apoyo en forma unánime no solamente a la marcha sino a trabajar en forma conjunta entonces a partir de ese momento esta marcha del día 23 fue convocada por los redactores y a su vez por el frente sindical obviamente este es un ejemplo de unidad entonces lo que quedaba era que el Consejo Superior en el caso nuestro de la Universidad de Río Cuarto se expresara también entonces bueno, ayer a través de unas notas de nuestro consejero y notas propias como sindicato y la presencia nuestra estuvimos debatiendo en el Consejo Superior planteando que si bien la marcha ya estaba prevista que se iba a realizar eso no quedaba ninguna duda, la marcha va a ser el día 23 bueno, lo que se le pidió al Consejo Superior que participen también activamente y que no quede como que es una marcha que estamos realizando en los gremios para el beneficio de los gremios sino lo que estamos trabajando es para la universidad porque si no la sociedad puede llegar a pensar que esto no es en común de acuerdos bueno, entonces el Consejo Superior después de tres horas largas de debate terminó aprobando por unanimidad la participación activa del Consejo Superior también en marcha ¿Hay algún detalle, confirmaciones de la modalidad que tendrá? Va a ser a las 11.30, va a estar citada en la Plaza San Martín de ahí vamos a marchar a la Plaza Central Plaza En Centro bueno, eso ya estaba definido el horario lo terminamos de fijar hoy va a haber asueto como quedó establecido el día de ayer por el Consejo Superior una hora antes también se planteó la necesidad de poner algunos colectivos o vehículos institucionales para poder que alumnos o profesores o no docentes se puedan movilizar hasta la plaza y se repartieron quedó, bueno, aparte de la formalidad de que tienen que mandar notas a la municipalidad para avisar y todo ese tema también invitaciones a las distintas instituciones que no son solamente los gremios y los sindicatos sino que son instituciones que se ven perjudicadas por el financiamiento de la universidad como en este caso le pedimos que se los invite a participar en marcha a la sociedad rural al CESI, a la Cámara de Inmobiliaria a la empresa en transporte bueno, a los distintos intendentes de la zona a los intendentes de Gran Frío Cuarto los consejos liberantes bueno, que hagamos obviamente la CGT y la CTA y la multisectorial ya están participando pero se los va a invitar también así que bueno, estamos conformando una gran marcha y en el día de hoy estamos abocándonos a hacer multiplicación, digamos, de invitaciones Bien, compartimos ahí entonces los detalles esta mañana, en el horario de las 9 justamente se reunió una comisión organizadora de lo que va a ser la próxima marcha federal universitaria así denominada se fijó ya un horario de 11.30 más o menos para la concentración en el centro se declara a sueto una hora antes de concurrir a la marcha enseguida volvemos pausa institucional ya retornamos con más información Unirío TV Televisión Universitaria Desde el corazón de nuestros saberes la plataforma audiovisual universitaria Mundo U abraza las voces de las universidades públicas de todo nuestro país Nuestra apuesta es por una comunicación en red diversa y federal Un nuevo modelo de producción audiovisual desde las universidades públicas para el país y el continente Universidad Nacional de Río Cuarto Creer, Crear, Crecer Unirío TV Televisión Universitaria Retornamos con más información desde el Campus Universitarios el primer bloque enteramente dedicado a lo que fue las resoluciones de la Asamblea del Consejo Superior y seguimos en un contexto de crisis no solamente la educación pública la atraviesa sino también las obras sociales de las universidades nacionales es por ello que en horas de la mañana se realizó una charla informativa de la Mutual de la Universidad Nacional de Río Cuarto esto es ASPURC para ello dialogamos con quién es su presidenta Salma Fayad la escuchamos el motivo central es la crisis por la que estamos atravesando en donde obviamente ASPUR y la salud no es ajena recordemos que ASPUR recibe ingresos de los aportes de los docentes y las contribuciones de la patronal al no haber acuerdos paritarios afectan de manera directa los ingresos y hoy ante los incrementos de salud que hasta superan el 200% en algunos casos el 170% en otros y el 576% por otro obviamente que la diferencia entre ingresos y egresos es extraordinaria para poder dimensionarte lo que te estoy contando es como si cada uno de los integrantes de ASPUR hoy en relación al ingreso que recibe la obra social por nuestro aporte implicara el doble de egresos entonces la situación es crítica razón por la cual hemos tomado una serie de medidas que sabemos que no van a ser simpáticas como se dicen comúnmente pero sumamente necesarias para que la obra social sea sustentable en el tiempo nosotros obteníamos cierta rentabilidad más allá de todas las negociaciones que hacíamos con prestadores con compras de medicamentos etcétera a través de lo que eran inversiones hoy la rentabilidad de las inversiones han caído y estamos utilizando parte muy pequeñita de lo que son nuestros ahorros y por supuesto que no querríamos tocarlos ante posibles contingencias o lo que se denominan las enfermedades catastróficas ¿cuáles son? aquellas que tienen muy poca frecuencia pero que tienen elevadísimos costos sumado a que tenemos enfermedades complejas que eso ya es es más común dentro de las prestaciones que debemos hacer agrego solamente que esperamos que estas medidas sean temporarias porque siempre recordamos que ASPUR la hacemos entre todos todos los afiliados somos los propietarios de ASPUR creo que la tenemos que ver como lo que es una empresa una empresa de salud es sin fines de lucro pero la tenemos que manejar como una empresa en salud vuelvo a repetirte para que sea sostenible a lo largo de los años esta situación preocupante de crisis es compartida con otras obras sociales de otras universidades si, si por supuesto nosotros desde presidencia y vicepresidencia de COSUN en donde ASPUR representa la vicepresidencia ya hemos presentado a todos los consejos superiores una nota dando a conocer la crisis por la que estamos pasando voy a hablar de nuestra universidad nosotros tuvimos un eco un apoyo no solo de consejo superior sino de la facultad de ciencias económicas de la facultad de ingeniería vía resoluciones y de manera expresa de las facultades que restan que algunas de ellas en estos tiempos después de las elecciones supongo yo iban a tratar la nota enviada vamos a hablar ahora de las olimpíadas internacionales de biología sabido es que siempre la universidad nacional de río cuarto tiene miembros representantes a través de sus alumnos y cuerpo docente también tenemos que decir que peligran su organización para el presente año por falta de presupuesto están al aguardo justamente de que el área de capital humano brinde una respuesta mientras tanto ya el grupo docente de nuestra universidad nacional de río cuarto ha estado en lo que es la selección de los equipos participantes para ello dialogamos con matías pelegrino quien es integrante del comité organizador de las olimpíadas internacionales la semana pasada estuvimos realizando todas las actividades que terminaron el viernes con la conformación de los dos equipos de cuatro estudiantes cada uno o sea que se armó un orden de mérito y bueno y se dieron a conocer los nombres que conformarían los dos equipos para las instancias internacionales ¿Cómo fue esta preparación? ¿Qué actividades se desarrollaron? Lo que hemos realizado fue durante el mes de marzo fueron preparaciones netamente de manera virtual y ya durante la semana pasada sí vinieron a nuestra universidad 14 estudiantes de todo el país que durante los días lunes, martes y miércoles y parte del jueves tuvieron clases más de todo de parte práctica en los laboratorios con diferentes profesores en diferentes áreas de la biología y luego fueron evaluados con un examen teórico de nivel internacional y un laboratorio de trabajo práctico bueno sobre los puntajes obtenidos en esas dos actividades se armó el orden de mérito Recuérdenos ¿dónde se va a realizar la instancia internacional y cuándo? La instancia internacional se va a realizar del 7 al 14 de julio en la ciudad de Astana en Kazajistán y la Iberoamericana en el mes de septiembre en la Matanza Cuba ¿y los certámenes nacionales cómo se están preparando? ¿tienen novedades en cuanto al financiamiento para realizar esta actividad? Estamos preparando en este momento una propuesta que nos solicitaron desde la Secretaría de Educación para presentar el día viernes donde nos informaron hasta ahora no sabemos si vamos a tener presupuesto ni con cuánto vamos a contar pero las actividades en el caso serían aprobadas serían a partir del segundo semestre así que bueno hasta que no tengamos esa aprobación de parte de las autoridades no estamos realizando ninguna actividad con lo que tenga que ver netamente del año 20-24 esta presentación es el viernes ¿cuándo podrían tener ya una respuesta formal? no lo sabemos esta propuesta la tenemos que presentar el viernes ahí nos dijeron que se va a armar como una comisión a nivel de la Secretaría donde van a evaluar la propuesta puede haber algún tipo de reuniones con los equipos de las diferentes olimpiadas para realizar las correcciones que crean pertinentes y después esa propuesta ya se va ellos mismos la van a presentar que se haría con la Ministra del Capital Humano y bueno y ahí supongo que nos informarán si estarán aprobados o no y en el caso de estar aprobado con qué presupuesto contaremos es preocupante ya que aún no tengan novedades sobre esto sí la verdad que sí porque digamos la resolución que respaldaba todo el programa olimpiadas venció el 31 de diciembre o sea que a partir de esa fecha no tenemos ningún marco legal ni aprobatorio que nos permita poder realizar esta actividad igual que los certámenes internacionales de este año no está asegurada la participación de los equipos argentinos en las dos instancias ni tampoco de los ocho estudiantes contamos con fondos que han sobrado el año pasado pero obviamente que son insuficientes para poder cumplir cubrir los pasajes de los seis personas de cada equipo bueno estamos evaluando a ver cuántos chicos van a poder viajar y si podemos conseguir algún tipo de fondo de manera extra con esta información entonces nos despedimos hasta el día de mañana tengan todos y todas una excelente jornada que nos vemos en el próximo